pues nos vamos al siguiente duelo límite 75 kilos categoría élite dirigiendo la contienda alejandro fernández un árbitro con mucha experiencia en el campo del k1 y en los deportes de combate kickboxing quiere decir que este árbitro se mete en la corta se hace falta que no se corta ni un pelo y allí en el ring ya antonio niño el pugil entrenado por el timber en el team versace sí aquí va a hacer ahora su entrada su rival en la esquina azul las últimas indicaciones el gran fotógrafo peñuela ultimando los detalles para que nada se escape todo se queda en la cámara de peñuela y galán recibiendo las últimas indicaciones los guantes muchas veces la gente nos pregunta ese protocolo como diciendo y porque no sube porque primero se tienen que poner los guantes abajo miran al referi el referi le da como la venia para subir al ring y son estas tonterías que puede decir uno pero es que a mí me gusta contar porque siempre la gente cuando se acerca al boxeo pues no entiende no no lo sabía si una cosa tan imbécil como perdón yo porque hablo y yo soy el primero que me acuerdo que cuando yo empecé en el boxeo y decía esto porque hice los segundos fuera pues la gente muchas veces no sabía yo decía el segundo porque quedan segundos pues vas empezando cuando uno empieza segundo por los segundos por los segundos que se tiene que ir fuera y se tiene que dar goceador son cositas que nos gusta contar pues sí realmente realmente lo que es la 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 historia que tú estás contando en kickboxing por ejemplo entramos normal y después nos ponemos las protecciones a menos que estás profesional y ya si eres profesional bueno pues te ponen los guantes y tal otra vez todos puestos galán 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 es un boxeador que tiene muy poca experiencia pues solamente tiene un combate y bueno un un deportista veterano que tenía ilusión por debutar propiamente en el evento y bueno vamos a ver qué tal le va porque él venía con muchísima ilusión muchas ganas de boxear aquí otro deportista jerezano fíjate ya vamos con dos ya vamos con dos no sólo tierra de buen flamenco sino también de gente que aspira si mal no creo también de jerez era israel loquito o era de cádiz y vamos a tener un pequeño problema porque yo le cambio el origen y vamos a tener una pequeña bronca pero bueno como decíamos jerezano el fúgil de azul ahí está recibiendo las últimas indicaciones detalles del referido voy a estoy pensando ya en hacer una edición de gran eslame jerez oye pues vamos a hacerlo estaría bien oye en el descanso llamamos al pedazo de grupo de los delincuentes el grupo musical que tanto quiere la gente en andalucía y en toda españa que serían unos buenos teloneros bueno al margen de la guasa ustedes nos permiten la pequeña licencia todo listo preparado últimas indicaciones galán en la esquina azul y en la esquina roja antonio niño sí que venía desde barbate desde barbate también no si estamos hablando estamos hablando de buenos sitios de flamenco y contradicción comenzó ya el combate al límite de los 70 ojo 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 e uff bueno empezado fuerte el púgil de rojo antonio niño que ahí llegó con nitidez a la mandíbula de su rival cuidado que está desgranando rápido toda la artillería es que ha salido ha empezado ni un segundo de estudio manuel sí 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 eso es lo que te iba lo que te comentaba para dos dos deportistas que tienen muy poca experiencia porque yo creo que es el primer combate para cada uno bueno pues fíjate tú cómo ha salido antonio antonio ha salido bien armado con decisión y bueno ha sorprendido totalmente a galán cuidado con galán galán tiene una bolea a diferencia de lo que te estaba contando de bien me gusta que antonio niño tiene la mano derecha levantada sí 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 es un pegador se le ve un pegador se le ve que un pegador es el bebé sí pero que muy ordenado también muy ordenado sí ahí está desarmando mejor dicho está desmontando toda la artillería dejándola e intentando desarmar todavía mantiene la verticalidad el púgil azul son los primeros estantes son fuertes sí sí lo ha empezado con toda la codicia antonio ni si lo ha la verdad que la ha sorprendido mucho yo creo que alguna mano le ha le ha alcanzado porque está sufriendo en estos primeros compases del combate vamos a ver si enfría un poco bien está como sorprendido sí 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 se ha sorprendido de esta está no sufriendo tanto está sorprendido porque porque su rival ha ido a montar la guerra desde el minuto uno sí y está muy bien sí lo ha probado ahora un poquito buscando el centro del ring vamos a ver si se anima un airecito porque lógicamente ha puesto toda la carne en el asador en los primer minutos ha medido al rival y bueno son estrategias de combate salir quitar el aire cuidado con esa volea galán quizás tiene que usar a lo mejor esperar un golpe de poder con la derecha que también haga que se enfríe un poco el oponente porque claro está viendo que tiene que soltar manos para decirle oye estoy ya estoy aquí sí o estas son mis armas bien hay esa mano que llegó al parietal derecho del púgil rojo de rojo ya se lo está pensando un poco más poquito más y como decía el bueno de manuel postigo parece que la escucha galán tiene que soltar golpes de poder hay que soltar golpes de poder cuando tiene un rival así porque si no se te viene arriba se te viene arriba y lógicamente merma también en tu moral obviamente obviamente ahora más tranquilo antonio niño dejando pasar un poco el tiempo ha puesto todo sí yo creo que de su esquina le han dicho que a ver que no se riegue tanto porque obviamente sobre las cartulinas va ganando y a ver estamos hablando de 75 kilos y la mano pesa la mano pesa te coge una contra de esas y a lo mejor lo que ha ganado en el asalto te lo pierde en una cuenta protección pues físicamente incluso el púgil azul parece que tiene más de 75 kilos una constitución es bajito es bajito pero muy fuerte la verdad es un es un deportista que que tiene un físico portentoso los dos los dos excelente forma física el primer asalto que empezó muy fuerte por parte de antonio niño galán que estaba un poco remiso sorprendido ahí vemos en la esquina como apunte vemos ahí a marco que también un muy buen amigo mío entrenador y también como segundo la esquina pues está el puma el puma que es un deportista que ha peleado en el k1 es un deportista ha peleado en japón varias veces y un deportista de cada uno de los más reconocidos que hay que es del puerto de santa maría pues ahí aportando su visión de combate el luchador del puerto de santa maría galán respirando marco dando indicaciones el primer asalto ha sido de antonio niño pero vamos a ver si se anima no porque sí que verdad hay que soltar mano hay que soltar mano marco está diciendo que faltan dos asaltos más que hay que hay que pegar que meta mano claro que estoy diciendo que hay que impactar comenzó el segundo de los asaltos y que dice que se sienten por favor uff se le ve se le ve contundencia a antonio y que no está tirando golpes para puntuar son golpes con una intención son golpes para para poder derribar es decir eso también hay que decirlo hay hay luchadores que cuando están encima del ring lo que es el puntuar si fíjate como llevar mala derecha llevar mala derecha y para poder disparar en cualquier momento ahora lo arrincona tiene que salir de ahí galán le cita le dice que venga pero eso no puede sentir ahí el aluvión de golpes por la esquina no hay que salir de la esquina claro hay que salir hay que salir de la esquina porque el ataque de antonio niño está haciendo decantar este inicio del segundo asalto sí falta de experiencia también agarra enfría la pelea no hay no hay el 1-2 que ha llegado fortísimo golpes por dentro por parte del pujito azul en ese clín pero es un poco sin poder de influir en la anatomía le descarga que por dos ocasiones de nuevo llegando hay que salir de la esquina se ha podido mermar un poco le dice que arriba las cabecitas tiene que salir tiene que lanzar golpes hay que hay que soltar mano galán el áper que de nuevo trae a la derecha otra vez está entrando muchísimos golpes y va a desgranar claro 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 lógicamente se ve muy cansado muy bien amater cuando se recibe cuatro o cinco manos seguidas la cuenta de protección que por eso se llama hay que proteger al boxeador pero ya el cansancio parece que llama a la puerta de bien pues mira mira él mira cuando se anima como como también tiene buenas acciones lo que pasa es que no se termina de animar esa bolea en el box amateur tienes que tirar tres y cuatro golpes y si lo tienen seis lados tiene que tener cadencia de golpeos que se dice tiene golpe aislado muy difícil profesional todavía un golpe aislado te cambia el combate te cambia el combate un segundo pero aquí es mucho más complicado con el cambio y antonio niño claro y aparte que es que llegando con mayor claridad bien las cabezas que dice arriba el referí galán espaldas a nuestra cámara de azul más cansado el pújil de rojo más centrado en el combate más dentro entrando y siendo más eficaz en sus ataques es el 1-2 golpeo escucha la esquina pero es que no pero sí pero es que no no termina no termina y antonio antonio es que no está de broma bueno nuestras chicas guapísimas chicas profesionales ahora que no me está escuchando nadie guapísimas muy guapas muy agradables la verdad que nos decían que le encantaba la atmósfera que había hoy de espectáculo de como decíamos gente guapa llegado también de la jet set que venían en los aledaños de la silla de rim pues para disfrutar con su mesa y siempre nos gusta que al boxeo que las artes marciales gente guapa gente guapa gente guapa la presión a la gente guapa cuando eso es una presión de la época de los años 80 y 90 cuando por ejemplo en los combates de poli díaz y entonces era la jet set de madrid a la gente guapa la gente guapa exactamente bueno desde el gran eslam nosotros somos la vela david no es casualidad cuidamos muchísimo la puesta en escena y cuidamos mucho para que haya gente muy muy guapa muy alrededor de las mesas no gusta pues como ocurre en gran parte del boxeo profesional de europa y de eeuu cuidado cuidado es que está sufriendo mucho ya es galán está sufriendo mucho mucho ya está fallando un poco la gasolina su rival está tanto un poquito ahí entró bien está está tirando ya de coraje sí de corazón porque está aguantando ya por por corazón porque es que realmente no no suelta nada tenga un poco de puntería sí sí puede llegar a la anatomía de galán estos gestos de cansancio posiblemente ha llevado la iniciativa en muchas partes del combate en muchas ocasiones y si termina y termina siempre con esa derecha y cuidado y cuando se le lleva a las cuerdas madre mía mal ha cuidado con esa mano si seguimos está tirando de corazón está tirando de corazón debería levantar la cabeza tener más manos y salirse si es muy difícil es muy fácil hablarlo y ahí entró la segunda cuenta de protección y no sé me parece que esta vez ha ido más y si yo creo que es que no puede más no puede más y yo creo que lo mejor que puede hacer es terminar combate terminar combate bien el referí para este combate por la sensación que tengo que es más de cansancio bueno realmente yo creo que ha sido todo porque la con las buenas manos yo creo que ha tirado de corazón hasta el último momento pues porque es un hombre valiente está ante su gente y él realmente quería terminar combate de la forma que sea pero yo creo que él ha demostrado ya que un valiente montándose dejemos montando de ella era un valiente pues sí y sobre todo pensándolo como ha sido el combate conocido el combate por la presión que le ha puesto anterior y yo era lo que quería decir en cada rodilla porque es producto de todo de todos los que se le ha visto muy muy cansado su rival pero la última cuenta de protección parece más bien producto como del cansancio de ya no puedo más claro exactamente exactamente ya lo he intentado todo ya no puedo más pero bueno bueno la gente su público sobre todo le tiene que agradecer oye pues que mira lo ha intentado ha estado ahí hasta el final en un combate que no era capaz de remontar y lo ha intentado hasta el último momento como hace un guerrero ha muerto ha rehusado la batalla y antonio pues que a mí me ha causado muy buena sensación este deportista gaditano y me ha gustado muchísimo mucho mucho sí 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 contundente contundente unas manos poderosas antonio niño que se lleva la victoria por cao en el tercer asalto ante un rival con muchísimo coraje corazón como era galán pero en fin el poderío que ha demostrado el de rojo en cuanto a presión certeza en sus golpes la juventud y el físico se ha salido con mucho desparpajo también es sin ningún tipo de complejo fuera de casa dice mucho de la posible progresión de este deportista que estaremos atentos victoria de antonio niño venció en el tercer asalto y y y y